Desde tempranas horas, cientos de feligreses católicos de distintas zonas del país con mucha fe y devoción peregrinaron desde el barrio San Luis Gonzaga junto a la imagen de la Virgen de Fátima hasta llegar a la Catedral de Managua. Bueno, en primer lugar para los católicos es recordarnos que la Virgen María es la Madre de Jesús y hay una frase en la Biblia que no podemos olvidar esta mañana y en este jubileo mariano, hagan lo que Él les diga. Entonces, en primer lugar es una experiencia de fe, pero también es una experiencia de sentirnos congregados, reunidos por la Madre del Señor. Que todos nos sintamos hermanos y como hermanos nos perdonemos, nos estimemos, nos respetemos y podamos ser mejores cristianos, mejores personas. La Iglesia Católica espera que a través de esta imagen la paz llegue al país. Por supuesto, dice el Papa Francisco que necesitamos artesanos de la paz y artesanos de la paz significa constructores, aquellas personas que se arriesgan a crear las condiciones necesarias para que nos tratemos con dignidad, nos respetemos unos a otros y podamos convivir con hermanos con sinceridad.